Bienvenidos al vídeo de hoy, Saiyans. Antes de comenzar, me vais a ver en pijama, básicamente, esto es porque quiero normalizar las cosas, ¿no? Digamos que los suscriptores ven siempre al youtuber como una figura distorsionada y no somos más allá de un par de personas normales que nos dedicamos a crear contenido. Así que un vídeo de chill, en plan, pues bueno, con vosotros hablando un poquito, nunca está de mal. Bueno, tengo que comentaros otra cosita, ¿vale? Pero hoy el vídeo va a tratar sobre Dragon Ball Xenoverse 3, sobre las posibles pistas que han ido dejando sobre Dragon Ball Xenoverse 3. Pero antes vais a tener un unboxing de un Dragon Ball en este canal. Y es que hemos conseguido tener todos los juegos de Dragon Ball para todas las plataformas, incluido PC. El juego en PC no lo tengo en formato físico, no tengo en formato digital, que digamos, pero tenemos aquí, pues bueno, para Nintendo Switch, que adquirí una Nintendo Switch, el Dragon Ball Xenoverse 2. Para PlayStation 4, que fue el primero que adquirí, edición especial, y la verdad que es mi preferido. Y luego hemos adquirido el Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Para Xbox One. El cual, pues bueno, pues la gente me lo ha agradecido. Quería tener la saga en todas las plataformas, sé que es un poco locura. Pero bueno, con sagas que me han encantado y me han marcado en mi vida, siempre suelo hacer este tipo de cosas. Kingdom Hearts probablemente, pues bueno, pues pida una copia para Xbox One y para PlayStation 4. Sobre todo está muy bien los creadores de contenido, que nos dedicamos a crear contenido, poder compatibilizar y mirar en qué plataforma funciona mejor el juego para luego informar. Bien, me he guardado el juego porque quiero hacer un unboxing, porque quiero saber si en el Dragon Ball Xenoverse 2 de Xbox One regalan, al igual que en el de PlayStation 4, de Nintendo Switch, no lo sé porque se lo compré a un amigo, el mapa de Dragon Ball Xenoverse 2. El mapa no, el póster, el póster de Goku, digamos que es este póster de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a abrirlo delante de la cámara, vamos a hacer como un mini unboxing. Esto recuerdo que lo he dicho en Twitter, ¿vale? Para los que no me sigáis en Twitter, en la descripción tenéis mi Twitter, podéis seguirme para estar informados de cualquier noticia en torno a los videojuegos. Una de las cositas que más me gusta, antes de comenzar el vídeo y estar con Xenoverse 3, es la caja. La caja de Xbox me gusta más porque tiene un acabado como más rectangular por las esquinas, como podréis comprobar, no sé si se verá en el vídeo mucho. A mí me gusta y es más finita, es más finita. Aquí pone Xbox One, ¿vale? Perfectamente. Y detrás pone Microsoft. Bueno, la caja de la Play también está bien, el color de la caja de la Play me gusta más, pero el tacto, la textura de la caja de Xbox me gusta muchísimo más. Es el primer juego que tengo de Xbox físico, tengo un montón y la verdad que al descubrir Xbox, ¿vale? Al descubrir el tema de... bueno, la pegatina la he cortado. Al descubrir el tema del Game Pass y todo eso, tengo que decir que el sistema de Internet... Yo soy de PlayStation 4, me gusta muchísimo la PlayStation 4, pero el sistema del Game Pass, el sistema que tiene montado Microsoft, está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Bien, para empezar, al abrir el videojuego, primero voy a quitar el plástico que no me fastidie el juego. Al abrir el videojuego nos encontramos con un código, efectivamente, el disco de Dragon Ball Xenoverse 2, que es casi igual que el de la PlayStation 4. Un código, ¿vale? Digamos que este código es para registrarlo en... En Bandai Namco, ¿vale? Y básicamente obtener mil puntos. Vale, perfecto, cuando estéis viendo este video probablemente yo ya lo haya canjeado, así que podéis intentar canjearlo, pero creo que... Bueno, podéis probar. Tenemos una etiqueta del Dokkan Battle, ¿vale? El juego de Dokkan Battle para nuestro móvil, ¿vale? Ya sabéis que ese juego me... Muchos me pedís que juegue, pero yo la verdad es que soy muy malo en este juego. Y efectivamente, viene el póster. Viene el póster de Dragon Ball Xenoverse 2. No sé por qué, la capturadora ha dejado de grabar. Como digo, como iba diciendo, viene el póster de Dragon Ball Xenoverse 2. Y bueno, ya tenemos este videojuego, esta versión del Xenoverse 2 para Xbox One, para Nintendo Switch, para PlayStation 4 y para PC. Tenemos el juego para todas las plataformas, efectivamente. Y esto es una gran noticia, ¿no? Es una gran noticia porque los juegos que marcan gran diferencia en mi interior y marcan una época, pues me gusta tenerlos para todas las plataformas posibles. Y este, el Dragon Ball Xenoverse 2, quería tenerlo en la Xbox One. Tengo que decir que la Xbox One, a mí me gusta más PlayStation 4, pero el mando de Xbox One, si no fuese, porque utiliza pilas. Y hay que comprar un cargador aparte. Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. Yo pensaba que iba a estar... No, pero está muy bien. A mí me gusta personalmente. Bien, vamos a ir con el video de hoy. El video que viene hoy. Lo digo porque podéis darle un buen like, porque sé que os gustan estos tipos de videos. Y que últimamente no estoy subiendo muchos videos. Eso es debido a que estoy trabajando muchísimo estas semanas. Y la verdad es que estoy creando contenido y estoy haciendo varias cosas a la vez. Y no puedo ofreceros todos los videos que me gustaría. Pero a partir de la semana que viene, quiero que voy a ir un poco más desahogado. Y voy a enseñaros bastantes cosas. Bien, Dragon Ball Xenoverse 3. Parece ser que la compañía DIMS, que lo tenéis aquí, ¿vale? DIMS parece ser que ha dejado pistas, posibles pistas, sobre un juego, una continuación a Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que, pues bueno, pues esta compañía, esta empresa, Nanko Bandai como distribuidora de Dragon Ball Xenoverse 2, tiene uno de los videojuegos de Dragon Ball más exitosos de la franquicia. Entre el Dragon Ball Xenoverse 2 y el Dragon Ball Xenoverse juntos venden nada más y nada menos que unos 10 millones de copias aproximadamente, vendiendo en torno al primer año 500.000 copias en Japón. Una locura. Y bueno, hay ciertos puntos, para ello vamos a utilizar Twitter porque un suscriptor va a salir, ya lo pedí en Twitter, podéis seguirme en Twitter en la descripción, va a salir algo sobre Dragon Ball Xenoverse 3 muy importante y quiero que debatáis y que penséis a ver qué es lo que os parece. Vamos con el video. Bien, Saiyans, ya estamos en Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de hablar de Dragon Ball Xenoverse 3 y las pistas que ha ido dejando Nanko Bandai, nos vamos a ir al modo historia, a ver si podemos hacer algo así en plan... No sé, algo... No sé, recordar algo, rememorar algo que... A mí personalmente, rememorar esas cositas me gusta bastante, ¿vale? Por tanto es que nos vamos a ir, por ejemplo, yo qué sé, para hablar de esto, a la Tokipedia mismo y vamos a ver qué es lo que podemos hacer en la Tokipedia. Bien, para hablaros sobre las posibles pistas de Dragon Ball Xenoverse 3, tengo que remontarme a Dragon Ball Xenoverse 1, ¿vale? Esta información no hace falta que sea, por así decirlo, toda, ¿vale? Toda, digamos, no es toda la información. Voy a seleccionar a Broly, vale, genial. No es toda la información, a lo mejor 100% confidencial, pero yo os voy a dar lo que es mi opinión, ¿vale? Bien, en Dragon Ball Xenoverse 1, Toki Toki, la ciudad que conocéis ahora como Conton City, era una ciudad mucho más reducida, mucho más pequeña y eso se debe a que la Callosín del Tiempo, ¿vale? La Callosín... hostia, que Broly más guapo. Bien, la Callosín del Tiempo, básicamente, cuando lleva a Toki Toki, Toki Toki es el pájaro, básicamente explica que Toki Toki cuando planta un huevo en la ciudad, digamos que Toki Toki genera una nueva oportunidad de vida, es decir, que crea un mundo, crea una ciudad, crea nueva vida, ¿vale? Cuando planta un huevo. Esto sale en el Dragon Ball Xenoverse 1, con la historia de Demigra y con todo eso, ¿no? Con Demigra, os acordáis de Demigra, ¿no? Bien, digamos que el huevo, o sea, digamos que Dragon Ball Xenoverse 2, si no recuerdo mal, representa a, digamos, el huevo de Toki Toki, ¿vale? Algunas personas dicen que ese huevo se destruyó en el Dragon Ball Xenoverse 1, ahora no recuerdo muy bien, ¿vale? Pero básicamente, lo que explicaban en ese huevo era básica, única y exclusivamente, lo que explicaban en ese huevo era, pues bueno, que ese huevo era una nueva forma de vida, ¿vale? Salió el Dragon Ball Xenoverse 2 y la verdad es que, pues bueno, pues en Dragon Ball Xenoverse 2 hemos estado jugando y hay partes de la historia donde se muestra que Toki Toki planta otro huevo en el Dragon Ball Xenoverse 2. Esto daría indicios a una posible tercera entrega de Dragon Ball Xenoverse, finicitando su salida, concluyendo esta saga y dejando el juego en una muy buena posición. Quiero recordar que los creadores, los desarrolladores de este juego, son los mismos que desarrollaron el Budokai 1, Budokai 2 y Budokai 3. Y que están al mando del nuevo Super Dragon Ball Heroes que va a salir en Nintendo Switch. ¿Qué quiero decir con esas cositas, vale? Para todos vosotros, para los Saiyans, ¿qué quiero decir con esto? Muy sencillo, yo estoy a favor de un Dragon Ball Xenoverse 3. Del Xenoverse 1 al Xenoverse 2 hay un montón de mejoras. Y creo que están dejando bastantes pistas. Siendo este el juego, la saga que más vende y más exitosa de Dragon Ball actualmente, yo creo que un Dragon Ball Xenoverse 3 sería realmente brutal. Bueno, resulta que nosotros, pues bueno, yo el otro día me puse a investigar, porque estos vídeos de investigación la verdad es que me gustan bastante. Y en Twitter, que me podéis seguir, lo tenéis en la descripción, ofrecí salir a alguien en un vídeo si realmente en el Dragon Ball Xenoverse 2 me mandabais una captura de la Kaioshin del Tiempo diciendo que Toki Toki había puesto un huevo. Toki Toki pone un huevo y es una nueva esperanza de vida en Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, pues el que ha puesto ese tuit ha sido mi compañero BlackFenix6. Espero que lo esté diciendo bien, compañero. Desde aquí un saludo, en el cual nos manda una captura en la cual la Kaioshin del Tiempo delante de Whis y Devils dice que Toki Toki ha puesto un huevo. Bien, yo creo que esto serviría para iniciar un nuevo Dragon Ball Xenoverse. Tenéis que tener en cuenta que el Dragon Ball Xenoverse 2 ha tenido, bueno, va a tener dos años de soporte, lo cual es muy raro, y que van a sacar, van a seguir dando soporte, ¿vale? Pero yo creo que dos años para desarrollar en secreto, en oculto, un juego bastante grande. Sandbox de Dragon Ball creo que es suficiente. Con un año creo que no tendrían suficiente, pero con dos o tres está bastante bien para sacar, digamos, el Xenoverse 3, que sería lo máximo, y con esto cerramos esta saga. Repito que, a pesar de las críticas y de que la gente dice que Dragon Ball Xenoverse 2, bueno, lo critica bastante, la verdad es que ha devuelto la ilusión a los jugadores de los apasionados de los juegos de Dragon Ball. Sí que es verdad que Dragon Ball FighterZ ha reunido más público, ¿por qué? Porque ha juntado a todo el público que jugaba a los juegos de arcade, y eso se ha notado, y ha tenido una buena estrategia comercial, cosa que Dragon Ball Xenoverse 2, pues no ha tenido tanta. Recordamos que el DLC 8 está a punto de salir, y que una nueva actualización gratuita junto al DLC 8 en invierno, a partir de diciembre, podría ser posible. De confirmarse DLC 8 para diciembre, estaríamos ante un posible Gogeta Super Saiyan Blue confirmado, y... ¿qué hace Broly en el suelo? Un Gogeta Super Saiyan Blue confirmado, y estaríamos ante también el nuevo modo de juego, que ha sido, digamos, oficialmente, en el vídeo anterior lo podéis ver confirmado, que sería el My Raid Mode, que lo que haríais sería, como las misiones expertas, pero al revés, nosotros elegiríamos un villano entre Demigra, Mira y Zamasu fusionado, y lo único que haríamos exclusivamente sería ser nosotros el villano con unos poderes increíbles, y enfrentarnos a 5 jugadores en el online. Si nos ganan, los jugadores obtendrán recompensas super mega hiper especiales, exclusivas, así como Zenith, y muchísimas más cosas. ¿Van a seguir dando soporte al juego? Se me escapa la idea del torneo de poder, pero yo creo que Dragon Ball Xenoverse 3 puede salir, y esta es una de las pistas que van dejando a través del juego. Si tenéis alguna pista más, si sabéis algo más sobre el Dragon Ball Xenoverse 3, el desarrollo y el proceso, podéis poner un comentario, o bien seguirme en Twitter y decírmelo en Twitter, que es donde más leo los comentarios, y podemos hablar, podemos debatir sobre vuestra opinión, y si creéis que va a salir un Xenoverse 3 o no. Yo creo que un Xenoverse 3 estaría muy bien corregido, creo que en cuanto a cinemáticas, en cuanto a sistema de combo más profesionalizado, y en cuanto a historia, van a tener muchísima historia, además si sacan un Xenoverse 3, podrían poner la historia del torneo de poder, en el caso de que no saliese en el DLC, y ampliar con DLCs de la película de Broly, y ya sabéis que con la película de Broly va a haber un nuevo arco argumental, y una nueva serie de Dragon Ball. Así que es por eso, chicos, que os pido, pues bueno, pues que le deis like a este vídeo, si no lo habéis dado, por supuesto que os suscribáis, y si queréis más vídeos de estos, ya sabéis, podéis, pues bueno, pues suscribiros al canal. Quiero decir que este año, por primera vez, vamos a hacer especial de Halloween, estaremos ese día gracias a Coach Media, jugando al Resident Evil 7 Gold Edition en Xbox One, vamos a jugarlo y vamos a intentar morirnos de miedo en la noche de Halloween, así que os espero a todos en ese directo, muy importante, que tenemos al canal secundario que está en la descripción, subiendo Red Dead Redemption Zombies, aunque estos días no he podido, porque tengo mucho trabajo, como ya digo, y, por supuesto, que aquí podéis seguir todos los vídeos de Dragon Ball y mi serie de GTA IV, que iré subiendo paulatinamente de vez en cuando, y que estáis apoyando muchísimo. Muchas gracias por estar aquí, no olvides dejar tu like, seguirme en las redes sociales, y nos vemos en el siguiente vídeo, aquí en el canal, con más Dragon Ball. Hasta la próxima, Sayans. ¡Chau, chau!